En la casa, señores, bienvenidos, me pide leche, me pide leche, me pide leche, matando feo, que en principio vamos a hablar de esa vaina, señores, bienvenidos, bienvenidos a su canal de YouTube Conexión Urbana, dándole vida, verdad, a este canal y a este canal, mira Ya ves que lindo, eso es lo que me gusta, por eso es lo que a mí me gusta cuando Manuel está aquí Con Manuel, sí, porque Manuel tiene los códigos, atención gringo, tiene que ponerse, hacer una vaina, ¿cómo se llama? Un tallercito, un tallercito, claro, de edición Señores, Conexión Urbana, desde Santiago, República Dominicana, para todos ustedes, buen día, buenas tardes, buenas noches Buenas madrugadas Buenas madrugadas también, dependiendo la hora y el lugar donde usted esté disfrutando de Conexión Urbana Muchas cosas importantes que pasan en la música urbana, pero antes queremos invitarle a usted a suscribirse A nuestro canal, arroba Conexión Urbana también, lo puede ubicar, así mismo, ya se utiliza la arroba en YouTube ¿Tú sabías, Cris? Sí Y ya te pones arroba y te sale la etiqueta Y los hashtags Y los hashtags, no, pero eso es viejo, pero sí usted puede utilizar ya la arroba De manera directa, recuerde que tenemos ahí un pequeño concurso, 200 dólares ¿Verdad, Cris? Cuando lleguemos A los 10.000 suscriptores, ya nos queda una caballada, nos quedan como 300 gente ya Sí, una cochita Sí, es verdad Sí, es verdad No, no, no No, no No, no No podemos Se ve lindo eso No podemos invitar el truco No No podemos invitar el truco nada Se ve lindo eso Sí, está duro Señores, ya estamos activos a través de Conexión Urbana, gracias a todos aquellos Que todo el tiempo pues está pendiente a todo nuestro contenido y a nuestros comentarios Recuerden que esto es profesional, como dice Amelia, esto es un show, esto es un show Esto es un show Esto es un show Nada, esto es personal, esto es simplemente laboral No se sientan ni que aludidos cuando uno quizás hace algún tipo de comentario Dale, 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 claro, claro, claro Ey, yo no he visto cosas igual, pero yo no El dominicano, el artista, la persona de la farándula dominicana son las personas más ñoñas Cuando uno hace un comentario de ellos, si es negativo, mi amor, se van a lo personal Aprendan que esta vaina es tu trabajo y ya Así es, así es Y también recordándote que este es el único programa que no critica Que no critica en ningún momento Sí, pero está muy monjonito La canción, espérate Muy juanito está usted No, no, oye, no, espérate, esto es bacano Que no ha criticado la canción Me pide leche Matando, mano La vaina está matando de mala manera Y también nosotros somos los únicos que venimos a trabajar con gripe, sin gripe Con colonia La gente tiene que hacer esa vaina, loco Atención a todo aquel que le está dando gripe Claro Mire, le voy a dar un dato Usa limón, cebolla, canela y endúlcelo con miel Y usted se toma una patillita de esas que se llaman algo y feliz Si usted quiere beber un traguito light, ¿tú le echas qué? Limón ¿Verdad? Si te caíste, te cortaste, un pelado que te untó la vieja Limón con sal ¿Verdad que sí? Si tiene gripe y quiere hacer un remedio bacano, ¿qué es lo que lleva? Limón La vaina con limón Para cortar la baba Limón, también Cuando tú te vas a comer un chicharrón y para que no te haga daño Limón Es verdad Señores, vamos a entrar en materia Saben que El fin de semana Ok Al fin de semana Vamos a hacer eso en breve El fin de semana Se subió a Instagram Un video o varias historias de Anuel AA escuchando la canción La Leche Claro Que mucha gente ha hablado pile mierda aquí en la República Dominicana Porque habla demasiada mierda Azaran Azaran Es que azaran Tú sabes lo que hicieron los haters Que comenzaban a atacar a los muchachos A Black Point, a Secretos, Validio Chat De que Anuel se estaba supuestamente builando del tema Sí, sí Pero, pero Lo que ellos no ven realmente es Que Anuel AA terminó de pegar de mala manera esa canción Esta canción se ha viralizado Cuando yo entré Cuando yo entré a ver el tema por primera vez Tenía un millón y algo Eso fue como el jueves o miércoles Tiene como cuatro millones Cuatro millones O sea que Anuel con todo lo que la gente diga y habla Y opina, verdad Y hace sus dimensiones de la situación Le hizo un favor al tema Mira, yo te voy a decir una cosa No es que no hagan este tipo de temas explícitos Yo no apoyo Pero tampoco di que se lo alabo Pero no desapoya No es que apoyo Pero tampoco se lo alabo Porque al final O sea Los Boris y la gente internacional Hablan muy explícito en sus temas Hablan de la droga Hablan del sexo Hablan de las urugías Y nosotros se lo aplaudimos y lo cantamos Y aquí porque mencionan leche Ya está todo el mundo de agua al diablo Entonces No, no, no Pero es que tenemos que saber No sé Cómo hacerlo Es la forma Los artistas A Secreto no se le mira con ese morbo tan sucio De hablar de ese tipo de cosas Secreto siempre se ha Pero tampoco está hablando de algo fuera de lo normal Porque quién no sabe No, no, no Aquí todo el mundo entrega leche y da leche Ajá Todo el mundo Coge y da Dime, oye Oye esa entonación Ay, ay Me pide leche Solamente ¿Qué tiene malo? Sé más secreto y Lirichada en esos tonos ¿Pero qué tiene malo? Ahora Ahora Yo donde veo así El punto positivo De que De manera No burlona Porque si lo hubiese hecho de alguna manera burlona Él se cura de otra manera Digo yo Y él se lo está gozando Porque la canción y la lírica también está jocosa Está 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 llamativa Y le puso una Un fueguito Lirichada en un comentario Para que la gente Es que aquí hay una vaina grande La República Dominicana Es una vaina Luis Hay muchos exponentes Viejos Que criticaron esa canción Dijeron Es una basura Es una porquería Pero no Pero no que sea porquería o no Sino que De una manera Directa o indirecta Anuel AA Con esos stories Y esos comentarios Lo que hizo fue que aportó a la canción A él le gusta Le gustó Le tripeó Y que sabe Si viene con una colaboración Y no se sorprenda El remix de la bebé No se sorprenda No crea que una bebé es chiquita Él la bebe leche No se sorprenda Cuando comienza el piano Ahora Tú Tú que estabas en la discoteca Este fin de semana ¿Cómo se sintió ese tema en la discoteca? No, no, no Luis Eso es increíble Ajá Óyeme Tú ves la misma euforia Que a la gente se le mete Cuando tú pones bandolero Que es un clásico Aunque digan que Que es un clásico Que no muere Ajá Óyeme Cuando yo tiré ese tema Luis Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, la gente estaba loca Se puso loca La gente estaba Y se da una clase de trago Hasta pico botellas ruedas Es lo que te digo ¿Tú sabes lo único que yo lamento? Que los chamaquitos Se aprendan esa canción ¿Y qué tiene de malo? No, mi amor Ahora, está bien Ahora el niño Hay que dejarnos el niño Tú estás hablando feo No, no, Luis Está bien ¿Cómo tú vas a decir Que tiene de malo? Espérate Yo te voy a hacer una pregunta ahora Atiende Te voy a hacer una pregunta ¿Qué tú prefieres? Que tu hijo Se aprenda una canción Que diga Un ejemplo Yo fumo Yo meto marihuana Yo meto de todo A una canción Que lo que diga es No, el problema es Ella quiere leche No, pero es que O sea De manera genérica Hablo de educación Pero respóndame Respóndame lo que yo le digo Pero es la motivación Cris Es lo que te insiste Ajá, pero hay canciones Es que mi amor Esos son artistas Que los mismos chamaquitos Siguen Y ya los niños Tienen tablet Tienen celulares Por ejemplo Ay carajito Que le encanta Que le encanta Secreto Hay una vaina ahora De que YouTube Te está dando ahora La opción O tú subes videos Y subes contenido De que si actos Para menores O no para menores Y eso va a tener Un lío aquí feo Pero está bien ¿Sabes por qué va a tener Un lío feo? Porque entonces Cuando ellos detectan Que el contenido Que tú pusiste Que tú dices Que es para menores No es de menores Hacen así Te apagan Luis, otra pregunta Entonces Un lío feo Cuando tú tengas un hijo Cuando tú tengas un hijo Ya sea hembra o varón Ajá A qué edad Tú le vas a hablar De sexo Al niño A mí me empezaron A mí me empezaron A hablar de sexo No los dos A qué edad Pero eso de los 10 11 ya Que tú vas sintiendo A mí a los 8 12 y medio 9 Un chamaquito Un chamaquito De 5 años Es que antes No Es que una cosa Es el espermatozoide No se llama leche No Eso no es su nombre Pero que la canción No dice No me venga con eso Es que la canción Ok Tú tienes dos hijos Al niño tuyo De 3 años Todavía no sabe lo que es Ok Entonces A los 5 todavía No No Y cuando tiene hambre ¿Qué es lo que él dice? Cuando tiene hambre No me venga con ese coro No me venga con ese coro No me venga con ese coro Porque la canción No dice Me pide Me mato Eso que dice Una cosa es Usted aprender Una cosa es aprender Por voluntad propia Otra cosa es que te enseñen Una cosa No tiene que ver con la otra Desde ya Desde ya La tecnología está De que los niños Tienen acceso a todo Absolutamente a todo Sea con usted O no sea con usted Ahora sí Su responsabilidad Es determinar Lo que usted le va a enseñar Aparte de lo que él aprenda Si él aprendió Y entró a una página pornográfica Mira Ay papi Mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú le tienes que explicar ¿Qué es eso? Exactamente Ah mira papi Esto, esto y esto Esa página no lo utiliza Pau Tuvimos la bloquea Fue apete Y ya Se acabó ahí Pero tú no te vas a poner Ay muchacho el diablo Que se yo ¿Cuánto? ¿Tú me entiendes? Porque al final ellos van a saber Lo que es Ahora Lo que está mal Es la motivación De utilizar estas palabras Ya de una manera Llana y plena Eso va a ser un lío Para ese tema Entrar a radio Tú vas a ver Es que aparece uno Dos o tres ratreros Que lo editan Ojalá no lo pongan Ojalá no lo pongan Está pegado como quieras ya Tú vas a ver Está pegado Esa va a ser La cuarta Esa va a ser El cuarto decreto Del presidente De la comisión De espectáculos públicos Que cada dos años Hace una vaina Un relajo Y recoge los temas Un relajo Un relajo No ahorita Ahorita te meten preso también Porque tú no te escuchas En tu teléfono Mira un niño Un niño De 8 o 7 años Escucha esa canción Y lo que va a decir Y que papi Pero entonces Y qué mal Que la leche Que ella pide Tú me entiendes Nido Nido crecimiento Palmalá Tú me entiendes Que no está Con esa vaina Que el chamaquito La de la escuela Exacto El chamaquito No está Pero bueno Pero bueno Tenemos que dejar De ser mezquinos No, no, no Se nos fue la vaina Mira yo no estoy En contra de la canción No estoy en contra Ya yo soy una persona adulta Yo sé discernir El día que yo tenga Mis hijos Yo sé cómo los voy a criar Exacto Lo que yo apuesto Es a que Si Ok Ese tipo Exacto O sea Los niños Usted sepa Donde usted va a poner Ese tipo de canciones Porque en el colmadonga En la esquina Donde están los chamaquitos Criándose Tú sabes muy bien Que ese tema Va a estar Solando Y cuando ellos Están creciendo Lo van a escuchar Lo escuchan Exactamente Y van a decir Papi pero yo quiero Porque yo no puedo Escuchar tus canciones Pero que pasa Que eso es parte De lo que usted dice De la responsabilidad tuya Como padre Tus responsabilidades Por ejemplo El caso de Chelo Chá Que no permite Él tiene un control De eso Para que ese niño Y esa criatura Crezca de una manera Más sana A los que él creció Dándole algo mejor Ahora si usted no quiere Que su hijo sea Mejor O sea lo que lleve el diablo Y que si un atracadorcito Un ladroncito de chiquito Eso no tiene nada que ver Eso no tiene nada que ver Porque yo me crié En un barrio Donde había drogas No pero que papas Ladrones Y yo no soy nada De esa vaina Es que no es Es que si tu barrio No es Sino la libertad Que tú tengas También en tu casa No me digas tú Que la mamá No te jalaba la soga Cuando tú hacías algo malo No te digas en pelatina Si me da mi palita Ah pues entonces Si tu mamá dice No está bien Déjalo que lo haga Me da No 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 pero que no se está diciendo Esa es la parte De la educación de la casa De lo que dice tu mamá contigo No se está diciendo No se está diciendo Que al niño Que lo escuche O darle la libertad El micrófono No porque tú te escuchas bien Si no Que hay momentos O sea el niño Un niño Un ejemplo de 8 años De 9 años No va a entenderte El mensaje Que nosotros los adultos Entendemos Ya tú le hablas ahí De espermatozoides De pene De vulva De clítoris Del glande Exacto Tú le hablas de que Si tú te masturras Va a salir Un líquido Que le llaman espermán Pero mi amor Es que con ese tipo De términos Lamentablemente No vamos a llegar A ningún lado Es verdad Que educación del diablo Que le estamos dando A la gente El diablo Diablo Pero que problema No Vamos a dejar La vaina en la leche Y a secreto Y a bla 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 Y a irruchar Que le vaya bien Con ese tema Que está sabroso Está bacano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video